A partir de este mes de diciembre, 36 de 41 oficinas de BTR se encuentran atendiendo público con discapacidad auditiva como parte de su rol social y de inclusión implementado por la empresa hacia todos sus clientes. Por lo anterior, las jefas y jefes de sucursales y ejecutivos de atención al cliente fueron capacitados en lenguaje de señas a través de un curso que fue impartido en el formato e-learning y estuvo dividido en cinco módulos para lograr comprender la simbología más básica como expresar emociones hasta jerga corporativa. En nuestra compañía estamos conscientes de lo importante que es que todos nuestros clientes se sientan incluidos y por eso estamos muy contentos hoy día de poder anunciar que 46 colaboradores han sido capacitados para poder atender a personas con discapacidad auditiva. Esto lo hacemos porque es necesario que ellos que tienen esta discapacidad puedan resolver problemas contra dar servicios a nuestros sucursales. Además, BTR dispondrá de un nuevo curso customizado para seguir capacitando coordinadores, anfitriones y ejecutivos de sucursal con el propósito de profundizar los conocimientos ya logrados en lenguaje de señas y así entregar más posibilidades de atención presencial en sucursales a marzo de 2022.